... Perfecto, por los servicios jurídicos también de la fianza en la celebración de esta conferencia porque entendemos que no es Canarias en solitario derechos de la infancia, derechos de los filiales y tratados internacionales, pues que en los días de hoy, quienes no han podido y no, y por supuesto atienden por la... Sí, a continuación le doy la palabra al secretario de Estado. ...2024 que también ha sido remitida con la convocatoria y si no hay ninguna observación, por la situación social, para lo que le voy a dar la palabra en primer lugar a la ministra Sira Remo, a continuación. Puedo aprovechar también para saludar la presencia de mi compañera ministra de Policía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!